¿Qué tal? Un placer saludarles. Y el pitcher americano de los Dodgers de Los Ángeles, Julio Urias, fue arrestado tarde en la noche del domingo y acusado de delito de violencia doméstica. Urias fue puesto en libertad después de cuatro horas encarcelado al pagar una fianza de 50 mil dólares. Los detalles del incidente todavía no han sido divulgados. Esta es la segunda ocasión que el culiche está envuelto en un supuesto incidente de violencia doméstica. En el 2019 fue suspendido por las grandes ligas por 20 juegos por violar sus reglas de violencia doméstica, asalto sexual y abuso infantil. Según testigos, Urias en esta ocasión empujó a su compañera hacia el piso, pero no se le presentaron cargos pues ella dijo que solamente fue un tropezón. Lo que se puede esperar en esta ocasión es que las grandes ligas pongan al lanzador en la lista restringida y empiecen el proceso de investigación para saber a qué tipo de disciplina será sometido. Urias tendría que entrar a un programa confidencial y comprensivo de evaluación y tratamiento supervisado por la liga. Urias estaba pautado para lanzar el próximo jueves, pero se puede especular que el mexicano posiblemente no pise la lomita en lo que resta del dos mil veintitrés. Los Doyers, por su parte, publicaron un comunicado en sus redes sociales, el cual lee, estamos al tanto de un incidente en el que está envuelto Julio Urias. Él no estará viajando con el equipo mientras intentamos obtener todos los detalles. La organización no tiene más comentarios en este momento. Esto es una situación que no viene de muy buen momento para Julio Urias, puesto que esta es la última temporada de su contrato con los Dodgers de Los Ángeles y entraría a la agencia libre después de finalizado este dos mil veintitrés. Para Total Sports, mi nombre es Carlos Álvarez.